hola que tal amigos de tributorama bienvenidos a otro vídeo más y como les prometí en el vídeo del frankenfest si ustedes no lo vieron pues les había dicho que había conseguido el combo de lil cesar de las pizzas el cual incluya una salsa de marshmallow de malvavisco y unas galletas y les dije que lo que me faltaba era la caja porque no venía la caja entonces aquí les tengo las envolturas de los cazafantasmas eso 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 me faltaba decirles que era una edición especial de los cazafantasmas y básicamente aquí tengo las envolturas y pues estos están vacíos verdad pero los quería guardar para mostrárselos vamos a moverlos un poquito para acá porque si regrese aquí tenemos la bolsa de las de las galletas ahorita les vamos a ver un poco más más de cerca para ver este cuáles nos salieron en aquel vídeo del frankenfest les enseñó un poco en compañía de mi familia de galletas salían vamos a ver si salen las mismas o son diferentes y pues bueno aquí tenemos las galletas de los cazafantasmas edición lil cesar y vamos a ver cuáles nos tocan creo que esta es el un fantasmita vamos a ponerlos por aquí unos de los de malvavisco otro de malvavisco creo que esto se rompió y era de la placa del de lecto 1 y para no manucerlas tanto vamos a ver aquí creo que las demás ya las tenemos entonces básicamente cuando no salieron galletas con diseño nuevo vienen siendo las mismas y tenemos las otras y pues bueno en aquel entonces les había mencionado que no había podido conseguir la caja pero ya la conseguimos entonces aquí tenemos la caja de lil cesar con el diseño de god busters tengo dos pedimos dos pero obviamente está de más decir que la caja ya no tiene pizza la pizza es regular de creo que tenía mitad queso y mitad pepperoni pero también la puedes pedir igual toda de pepperoni no sé hasta cuánto dure la promoción es de la nueva cinta de los cazafantasmas el legado trae este solamente esto de aquí no viene el la caricatura del romanito y de la parte de atrás no viene nada más que el elote verdad y la fecha la fecha en la que yo creo que hicieron las cajas de este lado no viene nada está todo regular y pues bueno ya tenemos dos cajas para la colección de ghost busters ya vimos también como vienen las galletas ahorita me los voy a comer con un cabecito y pues esto era lo que les debía amigos ya quedó deuda saldada y pues bueno si les gustó este vídeo denle like vean el otro vídeo del frankenfest no me acuerdo en cuál fue en el capítulo 3 creo pero ya que están ahí vean el otro vídeo de la la temporada de la temporada de frankenfest en vídeo está muy padre y aquí está lo que faltaba para completar la colección de este tipo de mercancía promocional de little cesar ghost busters el legado si les gustó este vídeo denle like suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo bye y